Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, la tierra de Rubén Darío. Las reflexiones que voy a compartir con ustedes es a petición de muchas personas. Tomen en cuenta que lo hago en mi calidad de obispo fronterizo con la hermana República de Nicaragua. Y hablo como padre y pastor, como un cristiano que está llamado a ser profeta, a denunciar el pecado y anunciar la salvación. Quiero acotar que desde muy niño siempre he sentido un afecto y amor especial por Nicaragua. También aclaro que lo que yo actualmente sé de Nicaragua es lo que ustedes saben a través de los medios de comunicación. No es que tenga yo un contacto especial con algunas personas u organizaciones en Nicaragua. Nicaragua ha sido siempre un país muy sufrido, una historia convulsa de guerras y con una dimensión trágica que positivamente los ha hecho un pueblo fuerte, valiente y aguerrido. También hay que decir desde la fe, desde el magisterio de la iglesia, desde la revelación de Dios en Jesucristo, que todas las dictaduras son malas porque no respetan los derechos humanos, sean dictaduras de izquierda o de derecha. Todo autoritarismo civil o eclesiástico no es evangélico. Desde la doctrina social de la iglesia, la democracia es el mejor sistema político. No perfecto, perfectible, pero es mejor que otros sistemas. Donde se debe respetar en una democracia la libertad religiosa. Las dictaduras de izquierda o los autoritarismos de izquierda o los mesianismos de izquierda, en mucho son producto de la extrema derecha. Gobiernos de extrema derecha que dirigen a los pueblos y gobiernan en beneficio propio pocos ricos cada vez más ricos y muchos pobres cada vez más pobres. Y entonces la pobreza genera desesperanza en el pueblo que se va de lado y hasta por voto popular por partidos de izquierda que terminan muchas veces siendo dictaduras de izquierda. La tragedia de las dictaduras de derecha como fue la de Franco en España, la de Pinochet en Chile o las conocidas de izquierda es que ellos actúan creyendo que hacen lo correcto y lo mejor aunque no lo es. Desde la teología católica habría que decir actúan a conciencia o lo que ellos creen que es recta conciencia. Defienden su dictadura de izquierda en nombre de Dios, en nombre del pueblo y en nombre de los pobres. Ellos están convencidos como por ejemplo en Nicaragua que lo que hacen es correcto porque es para librarse del imperialismo yanqui. opresor pero no saben que por quitar una opresión caen en otro. Y por eso algunos en Nicaragua que detentan el poder pueden creer que le están haciendo un favor al cristianismo, a la misma iglesia porque creen que la iglesia está aliada al imperialismo. y que está contra los pobres y por ejemplo a Monseñor Orlando Álvarez lo han tildado de político disfrazado con sotana. Claro que la iglesia ha cometido errores y no siempre ha estado al lado de los pobres pero el tesoro de la iglesia son los pobres. El peligro con estas dictaduras de izquierda es que basados en el marxismo leninismo fomentan y promueven la lucha de clases que en el fondo de la lucha de clases está el odio el odio y el rencor a los ricos o a los que se supone están del lado de los ricos. Todo en aras dizque por defender a los pobres. Pero el odio mata el alma y le envenena aunque sea a nombre de los pobres. Y siguiendo el marxismo leninismo estas izquierdas creen en la dictadura de partido. Aquí el absoluto es el partido socialista comunista o marxista y hay derecho de aniquilar al adversario aunque sea la iglesia católica que pueda pensar diferente a nosotros. Eso es volver a caer en la barbarie y en el salvajismo sea derecha o sea de izquierda. El odio solo engendra odio la violencia solo engendra la violencia es solo con el amor el diálogo el respeto a los derechos humanos que podemos sacar la humanidad adelante especialmente a los más pobres sin negar todo lo que la ultraderecha ha causado de daños a la humanidad. No se trata que los malos son los de izquierda y los de ultraderecha son los buenos y santos buenos bueno es aquel que ama estamos ante un problema gravísimo serio de geopolítica de nivel mundial somos como un sándwich estamos en medio del sándwich de dos tapas Estados Unidos por un lado y Rusia y China por otro ellos siguen la política si no te metes en mi vecindario yo no me meto en el tuyo entonces no habría conflictos mientras se repartan en el mundo las grandes potencias unos países para unos otros países para otros y si no te metes en mi vecindario no me meto en el tuyo el drama es que ya las potencias se han metido en sus vecindarios Estados Unidos y Europa Occidental con Rusia ejemplo Ucrania y Rusia y China se han metido en el patio trasero de Estados Unidos que es Centroamérica ya están metidos ya hay conflicto terminemos esta reflexión que pretende ser desde la fe cristiana en estos conflictos geopolíticos nosotros ponemos los muertos y las potencias nos venden las armas ¿cuál es la solución además de orar y ejercer la hospitalidad samaritana con los refugiados? es que las potencias se pongan de acuerdo a dialogar bajar las tensiones y más acuerdos y si no lo hacen cosa difícil que la comunidad internacional intervenga presionando a las potencias a un arreglo y a una solución cívica civilista humana ante el tirano ante una dictadura el pueblo según la teología moral católica tiene derecho a rebelarse tiene derecho a resistirse la iglesia es perseguida porque dice el papa francisco la verdad siempre es perseguida oremos por el pueblo nicaragüense oremos por la hermana iglesia de Nicaragua para que pueda ser siempre fiel a Jesucristo y que no pierdan de vista que cuando la iglesia vive el martir y la persecución hay más santos sangre de mártires semilla de nuevos cristianos que viva cristo rey que viva